3, 2, 1 Y además de descansar el fin de semana, también se antoja ir al cine. Y qué mejor que ver una película mexicana y que está bien hecha. Muestra es, en verdad, esta película que se llama Workers. Es una cinta, por supuesto, de este director y guionista que trata acerca de un retrato de la frontera México-Estados Unidos, las injusticias laborales y, sobre todo, la soledad. Carlos del Río, crítico de cine y conductor de Cinemanet, entrevistó a José Luis Valle, director y guionista de esta cinta. Así que vamos a ver qué fue lo que le dijo. Adelante, mi Charlie. Andrea, qué gusto saludarte. Muchos saludos a toda la gente en el estudio y, por supuesto, también a todo el público de Efecto Noticias, de Filmen y de Cinemanet. En esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos una charla con José Luis Valle. Él es director de una película que se estrena esta misma semana que se llama Workers. Originalmente la película se estrenó en el Festival de Berlín el año pasado. Tuvo un premio en el Festival de Biarris como mejor película y también ha recibido reconocimientos en los festivales de Guadalajara y de Morelia. José Luis, bienvenido. ¿De qué trata Workers? ¿Por qué el título en inglés, José Luis? Bueno, empiezo quizá por esta segunda parte y es que cuando yo escribí la historia pensaba filmarla en Estados Unidos. Es pensada y, bueno, sí, para hacerse allá. Pero en el camino, en el proceso tan largo de financiar los proyectos, me topé con Tijuana y pues fue a mora a primera vista y, bueno, cambió todo. Yo adapté todo para que ocurriera en Tijuana. Sentí que ahí es donde podía realmente afianzar, digamos, y yo mejor contar la historia. Y se le quedó el título ya casi por inercia, ¿no?, de Workers. ¿De qué son dos historias paralelas ocurridas a gente muy normal, pero son historias extraordinarias de vida? Son historias bastante bizarras, creo yo, bastante extrañas. Y pese al título, que pareciera un manifiesto o una cuestión así militante de los trabajadores, no es una película ni de denuncia ni política. Creo que se podría definir muy bien Workers a partir de lo que no es. No es un documental, no es una película política, ni de denuncia, ni de cuestión social. Y, sin embargo, tiene todas esas capas, pero de manera sutil, creo yo. Son historias de vida, como asomarnos a la vida de los vecinos, pero a vidas muy misteriosas, muy interesantes. ¿Nos podrías comentar de dónde surgieron estas dos anécdotas principales? Una historia que es, por esa es la razón por la que yo lo escribí, para ocurrir en Estados Unidos, la historia de un hombre que por un error de papel no es jubilado y tiene un problema con un pequeño individuo contra una gran transnacional, le ocurrió a un amigo de mis padres en Estados Unidos hace décadas ya. Y, bueno, eso es, digo, pasa por el filtro de la ficción y por un tratamiento ahí, pero esa es la historia. Y la otra sí es mucho más compuesta como de pequeños fragmentos, como en realidad construye las ficciones, ¿no? Cosas oídas, leídas. Si nos fuéramos como al plot de que trata sobre que un perro recibe una megaherencia y este perro tiene más dinero que los seres humanos y tiene sirvientes y demás, eso, ese pedacito leí en un periódico y además es algo que pasó en Alemania, porque la gente cree o que me lo inventé y entonces es tirado de los pelos o que qué cosas tan locas pasan en México, me dicen mucho, en el extranjero, ¿no? Cuando se ve la película. Pero eso pasó en Alemania, le dejaron millones de euros a un perro pastor alemán. Nos gustaría mucho que nos platicaras acerca del proceso de selección de tus actores. Pues fíjate, fue un casting absolutamente normal, abierto en Tijuana, se presentó gente de todo tipo, afortunadamente, entonces tuvimos mucha posibilidad de escoger. Fue un proceso largo. Yo soy muy meticuloso para trabajar. Me empeñé, por ejemplo, en que fuera una película en Tijuana, con tijuanenses, ¿me entiendes? O sea, no gente del centro del país fingiendo un acento norteño, sino gente de allá. Y entonces son de 40 personajes, 39 son de Tijuana y el otro es de Torreón, o sea, pues, norteño también. Pero llegó gente de todo tipo. Había actores, actores amaturnos, actores extras. Y, bueno, de pronto tuvimos incluso gente que había sido deportada un día antes de Estados Unidos, ¿no? Que se incorporó a la película como actor. Pero, bueno, fue un feliz hallazgo. Ellos, en realidad, mucha gente me dice de dónde salió este hombre porque creen que es así. Pero él es todo lo contrario. Es un tipo muy alegre, muy vivaz, muy cool, además. Y, bueno, fue todo un trabajo para, primero, como trabajar en lo que queríamos de los estímulos de la ficción y luego en unificar el tono. Porque estábamos, como venían de todos lados, pues, era muy diferente. Lo que yo quería que eran estas odiseas de vida kafkianas, rarísimas, de pequeños individuos contra cosas más grandes que ellos, que puede ser una mansión que limpias todos los días, ¿no? Allí junto al mar o una fábrica gigantesca, una transnacional, con un pequeño trabajo allí todo el tiempo meticuloso, como estar en las entrañas de una ballena. Bueno, así fue filmada. Era lo que pedía la película, como estos tamaños, también el tempo dilatado de las acciones, porque yo quería meter, como sobre todo en la primera mitad de la película, al espectador, justo en estas dinámicas y en estas esperas eternas, rutinarias, monótonas, ¿no?, que viven ellos. Bueno, así hicimos la película, ¿no? Y contándolo un poco eso, como si queríamos contar una Tijuana no vista, tenía que ser visualmente también buscado así. Son muchos los temas que trata la película. La vejez, la situación laboral, la injusticia social, pero también, de manera muy importante, el asunto de la soledad. Claro. Sí, están todos esos temas. Yo quisiera creer que ninguno pesa más que el otro. Fue un trabajo muy delicado, quizá, de dosificarlo, de matizarlo, y de ponerlo por capas, ¿no? Yo, ahora que lo pienso, creo que es con la misma lógica de cuando platicamos. No es que deliberadamente pienses eso, sino que casi cuando conoces a alguien y empiezas a platicar, surgen los temas de manera natural, sus intereses, los tuyos, sobre todo los que tienen en común. Aquí yo quería platicar de ciertos temas, y además de sensaciones, emociones, reflexiones sobre el trabajo, pero nunca de manera discursiva, sino todos están, quiero creer, integrados orgánicamente en el discurso audiovisual. Sería muy importante para nosotros que nos dijeras de dónde surge el humor con el que decides contar esta historia. Importantísimo, sí. Yo creo que cuando se habla de cine de autor o de cine de arte, casi de antemano por un prejuicio cultural, pensamos en una cosa aburrida, tediosa, etc. Y aquí, pues fíjate que yo ni siquiera lo pensé. Yo creo que tiene más que ver con mi personalidad, porque ahora estoy trabajando en un proyecto, mi nueva película es sobre la guerra civil en El Salvador. Yo soy nacido en El Salvador. Y, bueno, salió una comedia también. Entonces, no quiero faltarle el respeto al tema de la guerra, rana y mucho menos, sino que quizás es como yo lo veo, ¿me entiendes? Es una mirada un poco naif, ¿no? Entonces aquí se va dosificando y creo que conforme avanza la película va descubriendo una comedia negra y una fábula social. Y nada, quizás perderle el miedo a este tipo de películas, perder el prejuicio, como mencioné hace rato, y acercarse. Creo que lo que se van a encontrar es, hace rato pensaba yo, es como una especie de cuando te asomas un chisme, vas pasando y oyes por una puerta entreabierta la frase tenemos que hablar y te interesa, ¿no? O no, pero eso sería como asomarse a vidas de personas que están por todos lados, pero que son fascinantes, son odiseas de vida extraordinarias, bizarrísimas, ¿no? O sea, no son ni gente guapa haciendo cosas increíbles, como en el cine de industria, sino es gente normal viviendo como grandes aventuras, pero de una manera un poco discreta, digamos, ¿no? Sutil. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Andrea, a nombre de Cinemanet y de Filmen, y de todo el equipo de Efecto Noticias, gracias por este espacio. Y recordamos también nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, cinemanet.m, que es nuestro portal, y por supuesto, youtube.com diagonal Cinemanet 1. En cualquiera de esos espacios, los estaremos esperando con cine, cine y más cine. Mi Charlie, no te mandé un besote y un abrazote, gracias, yo sé que andas trabajando, y bueno, mucha suerte, te extrañamos aquí en el estudio. Game over, me despido, pero antes quiero mandarle muchos saludos a los que me escriben por Twitter, gracias por sus buenas vibras y también por sus mensajes. Saludos a, salviudios, ¿eh? Saludos a Julio César de Tuxpan, Veracruz, a mi paisano Guillo, que nos escribó, que escribó, no, bueno, yo traigo algo hoy en el escribillo, caramba. Su familia también, un saludo, Céfiro y Pequé Azul, Proyecto Cosquillas, Estos Software, Eren Ávila, Profesor Horacio, Luis Javier, Ardael, César Soto, un besote, Fundación Vida Verde, también un besote, Alfie, también un besote, los quiero mucho, les deseo un excelente fin de semana, gocenlo, disfrutenla, papáchense, los quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!